Hola a todos, yo soy Adriana Lucía y quiero invitarlos al décimo festival Ghost Day 2016 Cali. No se lo pierdan, allí estaré con mi banda para pasar un tiempo maravilloso. Será en el Teatro Libre Los Cristales. No se lo pierdan el 29 de octubre y recuerden que es entrada libre. Dios los bendiga. Soy presa de tu encanto y ya no me pude escapar. Dime que me llevas muy adentro.